Bienvenidos a Sabora Fútbol, hoy os vamos a contar curiosidades de cada estadio, de cada equipo, más o 5 estrellas. ¡Vamos allá! Bueno, Juana Roita. Nacho González, mi emis. Tengo el placer de hoy sentarme con mi mayor enemigo. Ya, la verdad es que yo también, ¿eh? Pero hoy con deportividad. Hoy con deportividad, efectivamente, y además hablar de un tema que sé que te mola bastante, como es el de los estadios. Me encantan los estadios. Tú, tú, dame cuerda y yo no voy a parar. Y de hecho, la primera cuerda que te tiro es la del Santiago Bernabéu. ¡Guau! Es un estadio que tiene muchas curiosidades, empezando porque no siempre se llamó Santiago Bernabéu. Estadio Chamartín. Efectivamente. Desde el que se inauguró en 1947, se tiró unos añitos hasta que ya definitivamente, en una junta, digamos, de socios, pues ya decidieron que lo iban a llamar Santiago Bernabéu en honor al mítico presidente. Y ahí se han jugado grandísimos partidos de la historia. Una final de la Copa del Mundo, una final de la Eurocopa. Y ya no solo eso, sino que también tenemos que hablar de la remodelación que se va a hacer. Porque creo que es otra curiosidad que hay que contar en cuanto al monstruo tecnológico en lo que van a convertir el estadio del Real Madrid. He visto el proyecto y me parece una auténtica locura. ¿Cómo va a estar por fuera el marcador 360? 360, ¿eh? Es tremendo. Además, van a cubrir todo el estadio por fuera, van a hacer una cubierta retráctil, en fin. Vamos a pasar ahora, Juan, al estadio del Atlético de Madrid. El estadio metropolitano, donde aquí vemos que hay más modernidad, porque este se ha estrenado recientemente, pero también una de las cosas que más me gustan, una de las curiosidades que mucha gente sabe, pero que siempre hay que recalcar, es ese paseo, vamos a llamar entre comillas, de la fama. Y otro detalle, que a la gente que va por primera vez le impresiona, la bandera que hay a la entrada del estadio. Tieniendo más de 300 metros cuadrados de bandera, una cosa exageradísima y de hecho queda bastante bonita. Vamos a pasar al siguiente y aquí nos vamos a Butarque, al estadio del Leganés. Un estadio que la curiosidad que a mí más me gusta es que tiene origen religioso. Por la Virgen de Butarque, la patrona de la zona, que es la que le da nombre al estadio. ¿Tú has estado en Butarque? He estado en Butarque, además, en este mismo canal, en Sabor a Fútbol, fuimos a ver un Leganés Getafe, en el Vídeo Sur de Madrid, un partidazo tremendo. Vamos a dejar el vídeo ahí arriba y en la cajita de descripción. A mí me gusta porque es muy acogedor, es muy familiar. También hay que reconocerle el mérito de que a pesar de que es pequeño comparado con otros, en la categoría, sí es cierto que es de los que más se llena. Porque en la temporada 2018-2019 superó el 80% de ocupación del aforo, lo cual dice bastante también de la ficción del Leganés y la ilusión de estos tiempos que viven ahora. Y de la ilusión del equipo que además quizá ahora mismo no está en su mejor momento, pero lleva unos años que obviamente ha marcado la historia del club. ¿Y debutar qué? Al templo de su gran enemigo, Juan. El Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, un estadio que curiosamente se llama, en homenaje a un tipo que nunca ha jugado para el Getafe. Alfonso Pérez era un jugadorazo. Y yo de pequeño, las primeras botas que tuve fueron blancas en homenaje a Alfonso Pérez. ¡Qué bueno! Es el primer jugador que yo recuerdo que llevaba botas blancas. Además, en el Coliseum también hemos visto jugar a equipos de grandísima entidad como el mismísimo Bayern de Múnich. Uno de los mejores partidos que he visto, uno de los que más he sentido. ¡Qué bonitas historias! Aquel Getafe-Bayern-Múnich con grandísimos futbolistas de aquel Bayern y el Getafe plantando cara a uno de los mejores equipos de Europa y al final se quedó fuera en la prórroga. Otro equipo que también tiene mucho arraigo respecto a su barrio, también madrileño, es el Rayo Vallecano, como no podía ser de otra forma. Y ahora en el Estadio de Vallecas. Si hay algo que a mí siempre me gusta destacar como curiosidad del Estadio de Vallecas es que se puede ver desde fuera. Exacto. A mí eso me encanta. Me encantan los estadios que son así porque hay un bloque de pisos que en la zona norte donde no hay grada, desde ahí se puede disfrutar de partidos. Y este es uno de los estadios más peculiares por el muro. Sí. El muro que tiene uno de los fondos lo hace uno de los más peculiares de España y probablemente de Europa. Además, la puerta número uno del estadio está, digamos, a modo de homenaje con Wilfred, uno de los grandes mitos de este club. Y qué me dices si además te digo que musicalmente es un estadio súper mítico. Ha tocado un montón de artistas de primerísimo nivel pero es que además uno de los últimos conciertos que da Queen juntos es en Vallecas. En Vallecas. Sí, sí, sí. Vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente es el Carlos Tartieri del Real Oviedo. Lo primero de todo, mucha gente también se lo preguntará, es el nombre. Hablamos del primer presidente del club. El primero de la historia. El primer presidente del club. Después de que se unan, después de una fusión de clubes que origina el Real Oviedo es Carlos Tartieri el que hace posible que tenga hogar el Real Oviedo. Otro estadio peculiar, otro estadio bonito, en el que también hemos estado aquí en Sabor a Fútbol. Otra vez dejamos el vídeo por ahí arriba. En esto de la promoción eres un genio, tío. Soy un spammer. Además de esto, tiene el lema nunca rendirse antes de saltar al césped. Ya saltas motivado. Totalmente motivado. La última curiosidad que tenemos del Carlos Tartieri es que está entre los 20 estadios de fútbol más grandes de toda España. Porque a lo pronto tiene más de 30.000 localidades. Más de 30.000, es muchísimo. Nos tenemos que ir ahora al Corcón. Y en Alcorcón tenemos el estadio de Santo Domingo. Otra vez tenemos una historia religiosa detrás. En este caso estamos hablando de que Santo Domingo es el patrón de la localidad y se cuenta que llegó allí en la Edad Media y allí fue donde se instaló en el Prado de Santo Domingo. Ojo. Pero tenemos que mencionar los dos grandes momentos de la historia de este estadio. Y en los dos hay un protagonista que viste de blanco y se llama Real Madrid. El Alcorcónazo. Un equipo de segunda B metiéndole 4-0 a todo un Real Madrid. Y un Real Madrid además que recordarás que era como una reedición de los galácticos. Pues fíjate que curiosamente en 1999, cuando se abre Santo Domingo, el partido de inauguración del estadio es contra el Real Madrid. ¿En serio? Un amistoso. Así que están perfectamente ligadas las historias de ambos clubes. No conocía ese dato. Y me vas a permitir que vuelva a hacer spam otra vez. No, no, yo ya contigo me rindo. O sea, esto es un terreno que tú puedes correr por donde quieras. Perfecto. Tenemos un nuevo vídeo en el que estuvimos Guillermo Láez, Andrés Cabrera y yo en el Estadio Santo Domingo haciendo la preparación física de un equipo de élite. Es lo más dantesco que vas a ver en tu vida. Me puedo imaginar quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor conociéndose a los tres. Entonces, además, ya que estuvisteis allí, os daríais cuenta de que es un estadio que ha ampliado su capacidad. Sí, y a mí me parece muy coqueta, muy bonito. ¿Cuántos vienen ahora mismo? Ahora mismo tengo apuntado que son 5.100 espectadores. Y fue después de una ampliación porque el Alcorcón, como tú bien dijiste antes, pues empezó a crecer deportivamente. Y eso al final, digamos que promovió que hiciera crecer el estadio de la misma forma. Y antes tenían una ocupación, unas localidades de 2.800 en total y lo ampliaron hasta 5.100. Así que también el estadio es un buen reflejo de lo que está siendo este club y la historia moderna en la que está creciendo tanto. Estadio muy bonito que te recomiendo visitar. Me recomiendas visitar. Te recomiendo visitar también el Molinón. Buah. El Sporting de Gijón. Historia. Aquí sí te tengo que decir que sí he estado, sí he podido disfrutar del Molinón. ¿Y por qué lo del Molinón? Por un molino de grandes dimensiones que había en la zona del estadio. Era obvio. Ahora tiene sentido el nombre. Y curiosamente ahora hay un parador nacional. Pero además el Molinón está considerado como el estadio más antiguo de toda España. Se supone que data de 1908. ¿Por qué se supone? Pero se supone porque es cuando aparecen las primeras crónicas que incluyen el Molinón. Pero la construcción exacta no se sabe. ¿No se sabe? Este es el nivel. Y además el Molinón, que sé que a ti te gusta mucho la historia de los mundiales, en el Molinón se han jugado partidos muy importantes y muy carismáticos. Se ha jugado el partido más peculiar probablemente de la historia de los mundiales o uno de los más. República Federal Alemana contra Austria. Último partido de la fase de grupos. Austria ya clasificada. Alemania ahí está para ganar. Y hubo sospechas bastante evidentes. Porque Alemania marcó un gol al principio. Y después fueron 80 minutos de juego en el que los equipos se pasaban una y otra vez la pelota. De un lado a otro. Sin el más mínimo interés por atacarse. Sin ningún interés por atacarse. Argelia es la selección que se quedaba fuera por aquel resultado. Y a la afición de allí, de Gijón, que estaba en el estadio, no le gustó aquello. Empezaron a cantar. Bueno, cantaban Sporting, Sporting. Ya les importaba mucho que el partido. Que se besen, que se besen. Cantar Sporting, Sporting en mitad de un partido no tiene nada que ver. Me parece una genialidad. Imagínate, 80 minutos viendo un partido en el que las dos selecciones se están pasando la pelota de un lado a otro. Es tremendo. Historia del fútbol. Además, en los aledaños del Molinón hay un monolito donde están todas las firmas de todos los jugadores de las cuatro selecciones que disputaron partidos en ese Mundial en el Molinón. La Copa del Mundo de España. Y por último, Juan, vamos a hablar del estadio del Albacete. El estadio Carlos Belmonte. Otra vez volvemos a hablar de la razón del nombre. Y aquí te tengo que hablar, Juan, de un hombre multiusos. Porque estamos hablando de un tipo que no solo fue el alcalde de la ciudad durante la inauguración del estadio, sino que además fue el arquitecto que hizo el proyecto del estadio. Alcalde y arquitecto. Valía para absolutamente todo. Le faltó saltar al campo para jugar y me dieron un par de goles. Alucinante. Pero además, lo importante de este estadio es que tuvo una construcción muy rápida. Algo que llama mucho la atención es que se empezó a construir en 1959 y en 1960 ya estaba inaugurado. Hacer un estadio en un año es bastante, bastante extraño. Pero además en este estadio, Andrés Iniesta debuta oficialmente con la selección española en un amistoso contra Rusia en el año 2006. Y eso sucede en el Carlos Belmonte. Es curioso porque además Andrés Iniesta es de Albacete. Claro. Un estadio muy, muy especial para él. Y además hay otro futbolista que también debuta en un partido oficial con España, como es Isco Alarcón. Isco debuta allí. Isco Alarcón también debuta en el Carlos Belmonte. Es contra Georgia en 2013. Te puedes imaginar que sería una cosa. Grandes media puntas que han debutado allí. Es verdad, ¿eh? Quizás deberían convocarnos. Bueno, en ese caso a ti. Yo a Carlos Belmonte quiero dejarle tranquilo. Mira, tú sí quieres prueba, pero a mí no me veo. Bueno, Juan, y hasta aquí nuestro repaso a todas las curiosidades de cada estadio, de cada equipo de MAU 5 Estrellas. ¿Te ha gustado? Para ser la primera vez en la sección. Me ha gustado, he disfrutado muchísimo y espero que hagamos mucho más como este. Y me gustaría que la gente dejara en comentarios cuál es su favorito. Efectivamente, ¿cuál es el tuyo? El mío, te voy a decir, el guándame todo el portano. El mío voy a barrer para casa, Santiago Bernabéu. Lo sabía. No te sorprendo. Por favor a fútbol. Y por ti. Y por ti también. Chao.